Vámonos rapidito, rapidito Más música, menos interrupciones Ahora llega Mi compadre el señor Víctor Z Nos presenta la versión tema y número Se llama, se titula mi linda mujer es mi compadre Víctor Z Y su nuevo ritmo Mi linda mujer es el Víctor Z Tema nuevo, disco nuevo Lanzamiento de Gordito Celular Uno, dos y tres La banda de Azumiatla Chamaco Sin Sentido Una y otra vez Miscelánea Ofe San Antonio Abad Mi compadre Danny Daniel Toda la miscelánea Ofe Hoy y siempre con el Wizard Ese Danny Daniel Canal Oficial De Gordito Celular Y Israel Sánchez Y es de la 10 La famosa calle de los sueños Hasta la 64 poniente Ese Chacha Charlie Todos los locos forever Famosos Tire Caerdo Ese Chupo Xmaya Boque Joseph Locos de Arboledas Siempre con su padrino La banda de Arboledas La banda de Arboledas La banda de Arboledas Ese Vigo Smith Bello en los momentos Que no olvidaré Toda la banda de la Colombres Pocos pero locos Y ese Danny Daniel En el día de trabajo En la noche relajo Esta noche con el Wizard Hoy te felicitamos Por tu bonito trabajo Organización Morritos 96 Santa Cruz Santa Cruz Pocitos Ese Chamaquito Conejo Trucha Jera Kenny Hoy Mayen y Siempre Con un sello perrón Usagüe Es el Víctor Z Mi linda mujer Tema nuevo Disco nuevo Lanzamiento de Gordito Celular Usagüe Toda la banda que siempre Siempre te apoya Todos los locos forever Famoso Gael Ese Voto y Sire Mi linda mujer Para mi princesa Fiona Con mucho, mucho amor Chino de la Ciénaga Cuando te asomos por la ventana Y una estrella vea Veas brillar No te olvides Que siempre te vamos a apoyar Súper Tacos el cuñadito Su amor Diana Hoy para sus peques Hoy para sus peques Diego Lirín Rocky Matrix S.K.Listin Radio Sonidera El Machín Hasta Casa Blanca Raúl Santiago Publicidades Ojitos Ese famoso Rocky Ese famoso Rocky Hasta la Miguel Hidalgo Ya te estamos apoyando Usagüe Disco móvil payaso Pura payaso manía Sacateco Tlaxcala Mauricio Moreno Pedraza Esta noche con el Wizard Usagüe Ese Marcos Rojas Sonido Go-Go-Go-Gorila San Pablito Xochisalza DJ Pau Pau Y mi compadre Lino Toda mi gente San Pablito Xochisalza Y ese sonido gorila Mi compadre Recuerdo cuando te mire Fue el día en que me enamoré Llegó mi compadre Famoso Calavera Y la bella Marce Ese Calavera Y la bella Marce Amor, amor, amor Famoso Cire Su amor Yanet Ese Gael Chupes Maya Jose Poque Allá en su terreno Arboletas de la Mábella Que locos forever Hoy y siempre con el Wizard Usagüe Saludos mi Wizard Mi compadre Gordito Sus dos amores Yareli Mariani Vagos y vaguitos Siempre con quien Mi linda mujer Uno, dos y tres Toda la banda de Azumatra Con el Wizard otra vez Hoy saludos para ese caber Bernabé Saben de mi sesos No lo negaré Recuerdo cuando te mire La rocola sonidera Mi compadre Sonido Mocambo Colonia El Salvador Fue el día en que me enamoré La rocola de la Magocha Esa coquetona De Nani Rosy Eva Vampiro Vampiro de la Coyotera Ese perro Rocky Tri Maritza Siempre con gordito celular Siempre con el Wizard Usagüe Usagüe Mi linda mujer Arboletas de Santanita Ya salimos Contigo nos reportamos Vamos a caer Ese poco Cire Esta noche en especial Ese maya colo Escoria Hasta cana Lo dice ese famoso Cire Malditos locos forever Toda la banda de Arboletas Mi linda mujer Chino de la Ciénaga Sonido de la Libertad Soni Liber TV Mi compadre Papalota Tlaxcala Hoy y siempre con el Wizard Es el Soni Liber Mi compadre Tlaxcala la Bella Arboleta de Santanita Contigo ya nos reportamos Vamos a caer Go que sigue Todos mis locos forever Hoy y siempre con gordito celular El consentido De San Antonio Abad El gordito celular Bajo el farón De aquel rincón La china y el balón Están en el atracón ¡Voy salta!